Hola amigos, mi nombre es Daniel Piedraíta. Yo estoy insistiendo mucho con el agua, cómo remojar todo sobre el agua en las orquídeas, porque las plantas son luz y agua. Luz que la necesitan para hacer la fotosíntesis con sus hojas y agua, ya que el 95%, 98% de las estructuras de una planta son agua. Entonces no puedo quedarme callado y pasar por desapercibido cómo es el manejo del agua. Yo tengo varios tips, no sé, creo que son como cinco tips sobre a considerar en remojar las orquídeas o mojar las plantas o cómo remojar. Muy bien, después haré otro video práctico que ustedes vean cómo remojamos en alma del bosque, porque es importante que ustedes se lleven una buena idea cómo es que se debe remojar un cultivo de orquídeas. Muy bien, el primer tip, el más importante, uno, mejor dicho, son todos importantes, pero el primero es remojar siempre, siempre en la mañana, no en la tarde. ¿Por qué? Primero porque la planta está fresca, porque la planta pasó toda la noche en la fresca. Entonces el sustrato está fresco. Aquí tenemos sustrato piedra caliza. Si yo lo hago en las horas de la tarde, e hizo un sol muy fuerte, esta piedra puede estar más caliente y me puede quemar las raíces. Pero eso puede ser una causa. Pero la más importante es de que cuando yo remoje, que sea en la mañana, ¿por qué? Porque hay unos hongos de la noche, como la botritis, es un hongo que me mancha todas las flores. La botritis se produce o está lista a aparecer en las plantas cuando hay oscuridad y cuando hay humedad. ¡Oscuridad y humedad! O sea, en la noche, húmedas. Por eso es importante remojar muy bien en la mañana. ¿Para qué? Para que en la tarde, noche, ya esté seco. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que tener las orquídeas, como ven aquí, con buena circulación de aire, para que cuando terminemos la remojada, la planta tenga tiempo de volverse a secar. Para que la flor esté absolutamente seca y no tengamos ningún problema de botritis o manchas en la flor de las orquídeas. En este caso, les estoy mostrando una orquídea catleya híbrida. Entonces, hacerlo bien temprano. ¿Qué es bien temprano? Desde las seis de la mañana hasta las nueve de la mañana. Es ideal. Y ahí, con la brisa, se te va a secar la planta. ¿Listo? Segundo, cuando remojes, no remojes las hojas ni las flores. No lo necesitas. La planta necesita la remojada únicamente, únicamente en la materia. Ahí es donde está el sistema de las raíces. Ahí están las raíces chupando el agüita. Por aquí la planta no va a chupar ningún agua. Ni aquí tampoco. Entonces, cuando remojemos, removemos la planta, únicamente la planta. ¿Listo? Ahora, cuando vamos a remojar, como les expliqué en un video anterior, de forma copiosa, bastante. Vamos a hacer un... Otra vez les quiero mostrar. Voy a remojar esta catleya. Hoy le tocó baño. Hoy le tocó ser remojada. Pues vamos a remojar. Entonces, vamos a remojar y les voy a hacer un simulacro. ¿Cómo regar? Entonces, yo simplemente pongo la planta y que remoje bastante. Quiero que remoje bastante. Pero bastante es bastante. Como les dije en el otro video, ¿quiere que sea media hora? Estoy de acuerdo. Bastante, bastante. Mira el chorro que está cayendo. Y aquí estoy remojando. Sin remojar las flores. Sin remojar las hojas. No las necesita. únicamente el sustrato. Faltan como 20 minutos si quiero. Pero mentira. Remojar así como lo estoy haciendo es ideal. ¿Por qué? Mire que mismo sale todo del agua. Así es como se debe remojar. Aquí ninguna hoja se mojó. Ninguna flor se mojó. Aquí la planta quedó absolutamente seca. Aquí la planta, las hojas quedaron absolutamente secas. Solamente se mojó el sustrato que todavía... Vea. Dejemos que bote todo el agua. Eso mismo puedes hacer en tu casa. La planta que tienes en el salón, en tu cuarto, en el comedor, donde sea. La remojas y la dejas que se seque. Nunca que se seque al sol. Nunca. Ojo, que las plantas no necesitan sol. Ay, pobrecitas, deben tener un frío el berraco. No, no. Pongámosla al sol un ratito para que se asoleen porque deben tener frío. No, 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 no. Las plantas no necesitan meterla al sol. Las plantas están en su hábitat natural, en la sombra. Las orquídeas, el 99% de las orquídeas son de sombra, son del bosque. ¿Listo? Entonces aquí, ya esta planta quedó perfectamente bien remojada si lo hice temprano, desde las 6 hasta las 10 de la mañana. ¿Listo? Otro tips. Otro tips. Si yo vivo en la ciudad o si yo vivo en el campo, hay que saber dónde vivo porque si vivo en la ciudad, en el acueducto de mi municipio, ese acueducto, trataron el agua con cloro y ese cloro está en el agua. Entonces el agua la debo dejar reposar a la víspera. Ejemplo, yo tengo este balde con agua y la dejo ahí un día anterior. En el día 24 horas antes, el cloro ya se pudo haber volatilizado, ya se fue, ya a las 24 horas, ya esa agua está sin cloro. y ahí con esa agua ya puedo remojar. ¿Listo? ¿Qué hace el cloro si yo llego a remojar con cloro? Pues con agua de mi municipio sin dejarla reposar. Como tiene niveles de cloro, muchas de mis hojas se van a poner la punta de las hojas negras por exceso de cloro o de sales. Entonces las puntas de las hojas si están negras es porque hay varias cosas. Uno, puede ser deficiencia de calcio. Dos, puede ser porque tengamos exceso de cloro en el agua. Tres, porque nos falta resembrar y está viejo el sustrato y ya tiene muchas sales ese sustrato y se pueden quemar las puntas de las hojas. Muy bien, entonces, entonces dejamos reposar el agua y ya con esa agua ya podemos remojar sin ningún problema. Muy bien, otro tips importante que todos ustedes me van a decir ¡Uy! Yo hago eso. Yo hago eso. Que muchas veces como ya tienen el agua en un balde entonces llegan y van a coger la orquídea y entonces la sumergen y yo no, tranquila que no tienes que revisar porque no voy a hacer eso ni por el berraco que las personas llegan sumergen la mata en el agua la dejan un ratico así no mojan ninguna hoja ni ninguna flor la dejan un ratico de hoja en el agua y vuelven y la sacan y después siguen con otra mata y la vuelven y la meten y la dejan un ratico y la sacan después llegan con otra planta la meten ni la sacan nunca hacer eso estoy muy cantaletoso ¿o qué? ¿cierto? ¿por qué no hacer eso? pues muy sencillo porque si una de estas plantas tiene una enfermedad se la voy a pasar a todas las plantas que sumergí ¿cómo la vio? si yo llego a tener una bacteria en una planta y sumergir la planta con bacteria en esa agua quedó bacteria y entonces a la otra mata que voy a echar le va a dar bacteria y a la que sigue le va a dar bacteria y te tiras tu cultivo tus plantas no vuelvas a hacer eso es muy común muchas personas lo hacen no eres tú únicamente pero eso ese método no se debe hacer si tienes el agua ahí depositada la tienes ahí pues muy sencillo vean lo que vas a hacer entonces ¿qué es lo que vas a hacer? entonces coges con una coquita entonces esta agua que está reposada entonces la coges con esta y entonces aquí ya si remojas con calma va remojando bien remojadito con el agua encima de una pocheta pero toda esa agua se va a lavar ese va a botar porque y remoje bastante no hay lo importante es el agua que sale por debajo listo ya la planta ya quedó bien remojadita y ya nos queda otro poquito de agua entonces vamos a echarle la otra así sucesivamente acabamos volvemos y llenamos el 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 tarrito y vamos a remojar muy bien la mata y si quiero echarle más pues le echo mucha más y si quiero echarle mucha más entre más leche pasa absolutamente nada porque todo el agua se está lavando ¿está claro? muy bien entonces ese es otro tip yo creo que ya llevo como 5 o 6 entonces nunca usar el agua para varias plantas listo y no yo creo que pues lo último pues eso sí es un poquito obvio es que el agua tiene que estar fría pues que no vaya a estar caliente ni por el verraco que porque la voy a calentar porque yo quiero matar todos los patógenos entonces ya la puse a hervir y se la va a estar caliente ni por el verraco pues eso no puede existir porque pues obviamente es el mejor martamal esas que hay el agua caliente y mataría toda la planta bueno amigos espero que te haya gustado este video antes de irme por Dios una cosa que les quiero mostrar según la estructura de la planta se la voy a poner aquí del lado según la estructura de la planta yo tengo aquí hay unos pseudovulvos estos pseudovulvos lo vamos a señalar por este dedo con esta mano para que ustedes vean estos pseudovulvos estos son órganos de reserva del agua y nutrientes que tiene la planta este es un alacena listo ahora vámonos para este mire que alacena tan gigante aquí hay un litro de agua guardado y aquí vemos que no hay pseudovulvos que nacen únicamente hojitas esto es una más de balia esto es un angulocaste y esto es una catleya depende de los pseudovulvos de los tamaños de los pseudovulvos es se nota el lugar de origen o el lugar de vida que tiene la planta por decir algo entre más grandes los pseudovulvos quiere decir que viene de zonas donde hay unos veranos prolongados listo entonces ¿qué quiere decir eso? que tenemos unos veranos muy fuertes de dos y tres meses donde la planta tiene una reserva de agua para su manutención y reproducción de la planta pero cuando yo tengo plantas donde no tengo pseudovulvos o órganos de reserva ¿sabe dónde está la reserva? de estas maticas en las raíces y en las hojas carnosas es porque viene de zonas donde no necesitan almacenar agua o sea de bosques de niebla ¿qué quiere decir eso? que son plantas que tengo que estar regando más frecuentemente porque en la naturaleza estaría pasaría la neblina o la humedad todos los días y ella de ahí captaría el agua entonces esto es algo que me está diciendo la planta aprende a manejarme de que si yo tengo cédulos grandes yo puedo tener periodos de sequía grandes y sustratos grandes y si yo tengo matas que no tengo pseudovulvos los sustratos son pequeñitos porque necesito que almacene más agua que estos que tienen pseudovulvos que alcanzan a tener más aire la materia a que se seque más rápido porque tiene reservas de agua bueno amigos eso te lo quería mostrar como ñapa espero que te haya gustado este vídeo que le des like que compartas con todo el mundo que te guste todo lo que estamos haciendo que te vuelvas embajador de alma del bosque porque lo que queremos es enseñarte es hacer de que tus orquídeas te florezcan bien que entiendas cómo es la particularidad de cada planta para que aprendas a manejarla hasta pronto que estés muy bien y